¿Cómo arrancamos el último año de gestión? Bueno, ¿cómo arrancamos el último año de gestión? Bueno, aquí estamos, ¿no? Ya hasta parecería mentira, ¿no? Que uno, este es el último. Han pasado dos periodos, ya estamos terminando el último año, el segundo periodo. Bueno, hemos arrancado. Para nosotros, como decimos en el grupo interno, en el equipo, que no terminó el año, ¿no? La verdad que el año pasó, terminamos y arrancamos y no más, tenemos un montón de cosas. Hay muchas cosas que vienen. Así que, hemos arrancado el año bien, con muchas cosas, muchas propuestas, muchas ideas. Hemos arrancado también el año político y hemos arrancado un año de muchas inauguraciones, porque, bueno, lo teníamos previsto. Ahora tenemos inauguración entregando la Casa Municipal número 307, donde ya llevamos adelante el proceso de sorteo. Vamos a estar inaugurando hoy el sexto punto verde en la ciudad, en el sector del barrio Arcor. Vamos a estar inaugurando también la sala de coros, que realmente es algo que realmente necesitaba una parte de la cultura de Roballito. El centro de Zoonosi. Todo esto que te acabo de nombrar va a ser ante el primero de marzo, ¿no? Se va a estar inaugurando, ¿no? Ya tenemos el calendario de inauguraciones. Y bueno, el primero de marzo, va a ser un discurso diferente al resto, porque es el último discurso del primero de marzo del actual intendente, en donde vamos a hacer una especie de raconto de todo lo que hicimos en los siete años. Estamos viendo con el equipo que seguramente armaremos un video en donde el intendente luego no va a repetir lo mismo, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Y después sí centrarnos en el discurso en sí, en lo que vamos a hacer en el año 2019. Y también, claro que sí, hablar de política, un poquito un discurso en donde este año va a tener ese condimento. Pero dentro siempre de la naturalidad de lo que hemos hecho en los últimos años. En base a tu trabajo, al que has tenido en los periodos, ¿te sorprendió la encuesta con una imagen tan positiva? Uno, cuando trabajas de esto, Hugo, en el caso personal, yo nunca espero que nadie me reconozca algo o que nadie me felicite algo, ¿no? Pero eso te lo digo con total desfranqueza. No es porque uno, sino que uno no lo espera. A eso más que nada, ¿no? Sabiendo que esta tarea siempre, la gente siempre te marca lo negativo o lo que te equivocas o lo que no haces. Bueno, nosotros teníamos una sensación y tenemos esa sensación de esos números, ¿no? Porque nos damos cuenta con la gente. La gente de Rollito es maravillosa. Te hace saber lo bueno, te hace saber lo malo. Pero luego verlo cristalizado en una encuesta que en ese caso es una encuesta que nosotros sabemos que son datos concretos, ¿cierto? En donde eso es lo más importante, ¿no? Me sorprendió positivamente, pero teníamos una idea que podíamos andar por ahí. Lo sabemos, ¿no? El termómetro social, lo que nos dedicamos a la política, Hugo, cuando estamos mal, también sabemos, ¿no? O sea, no es que uno hable de que cada vez que te toca estar bien, pero el termómetro social los intendentes lo tienen de lo que pasa en la comunidad. Más cuando vos permitís que... Yo siempre digo que en mi equipo yo permito que me digan lo que no estás de acuerdo y lo he permitido hacer siempre de entrada, ¿no? Con defecto, con virtudes que seguramente tengo, tenemos. Pero la gente te dice las cosas. Entonces, bueno, y cuando vimos cristalizado esos números, la verdad que sentimos una fuerte alegría, ¿no? Sabiendo de que al día siguiente esos números tenemos que seguir haciendo las cosas bien, tenemos que portarnos bien, porque esos números en una semana te bajan a la mitad si te equivocas, si haces un desastre, si haces algo muy malo, si haces algo que no debes hacerlo. Entonces, nosotros tomamos con alegría, con satisfacción. Claro que sí le sirve al equipo, le sirve al candidato al intendente, claro que sí, eso es muy importante también, pero le sirve a la comunidad, ¿no? Que creo que yo, como le dije a la gente de mi equipo, de que vamos a trabajar para que estos números sean iguales o un poquito mejor hasta el 12 de diciembre. Y creo que eso va a ser fruto de un trabajo entre todos. Soy una persona que considero que nadie logra las cosas solo, de que si nos va bien es porque tenemos un buen equipo, tenemos buena gente, tenemos gente que son honestas y son capaces. Bueno, eso habla a las claras luego de estos números. Así que nosotros estamos muy felices y muy contentos, ¿no? Claro que después nos propusimos también mostrarlos y hacerlos públicos, porque yo pedí permiso, por supuesto, a la empresa que había hecho la encuesta, porque son datos que me tenían que autorizarlas para pasarlos, ¿no? Me dijeron que claro que sí. Y bueno, son números que muestran que en el Departamento de San Justo un intendente que lleve siete años de gobierno o que sea el último de gobierno es muy difícil tener esos números. Así que nos llena de mucha satisfacción, de mucha alegría, pero sabiendo que tenemos que seguir por ese sender. Si tuvieras una oportunidad, ¿un periodo más te presentaría? Bueno, mira, yo te voy a responder como siempre lo hago, ¿no? Pero te tengo que hacer antes la aclaración, porque si no, alguno puede pensar mal o llevarse una idea que no quiero que con mis palabras quede de esa forma. Cuando fui intendente por primera vez sabía de que eran dos periodos, así que no tengo ninguna duda de que está muy bien eso y que nunca haría nada para modificar alguna ley. Ahora, punto y aparte. como realmente me gusta este trabajo, claro que sí que sería un periodo más, ¿no? Eso habla también de la sinceridad mía, ¿no? Es decir, yo podría acomodar el cuerpo en la respuesta y no me interesa eso, pero sí estoy, la tenemos clara que no vamos a hacer nada para que eso cambie. Pero sí, claro que haría un periodo más porque realmente me gusta el trabajo. Yo le decía el otro día al equipo también de que hace un tiempo importante que vengo disfrutando este trabajo y a veces es difícil en esta relación de intendente, ¿no? De poder decir eso y lo digo y me levanto temprano y voy a trabajar con ganas porque me gusta. Y claro que sería un periodo más si se pudiera. No se puede, nunca pasa ni por la mente, pero sí para responderte la pregunta. Ahora, ¿conformarías, serías parte del próximo gobierno en caso de que el radicalismo triunfe en las elecciones en algún cargo o en alguna secretaría o en alguna banca como concejal? Bueno, nosotros vamos a llevar adelante un proceso nuevamente de encuesta en poco tiempo y ahí seguramente nos van a decir los números para qué puede servir el intendente actual. Así que, no me desvela eso. Hoy creo que sí, nosotros tenemos un candidato en la calle que es Daniel Farina y vamos a poner toda la ficha ahí. Creemos que si la gente logra entender que Daniel era continuidad de nuestro gobierno con esos números de aceptación en donde lo nuestro lo avalan las obras, cómo nos hemos portado todos estos años, la relación que hemos tenido con todas las instituciones, no hemos tenido ninguna demanda penal, bueno, un montón de cosas que hacen que tenemos un gobierno diferente si nos comparan con otro. Si logramos que la gente identifique que la continuidad está en Daniel, bueno, van a ser el primero que me van a encontrar trabajando ahí. Después tendrá que decidir el candidato si quiere o si acepta que el intendente puede conformar alguna lista o estar en algún lugar del ejecutivo en caso que se gane. Pero no hay que hacer tanta futurología, ¿no? Yo contesto siempre lo que me pregunten y vos sabés que no me molestan las preguntas y siempre por ahí a veces hablo un poco de más pero siempre me gusta que sepan cómo piensan. No, no, está perfecto, digo por qué. Ni me ando tapando la boca para no decir lo que pienso. Son la figura dentro del recarimo que más mire. Son la figura, también Daniel sabe muy bien de que este proceso también con estos números que tiene el intendente también le sirven a él, le sirven al equipo, le sirven al equipo que gobierna. Imagínate... Hoy en día la persona que decidió a vos, ¿se queda tranquilo? ¿Vos te quedás tranquilo llegando a Daniel? Daniel Farina es la única persona que me puedo quedar tranquilo que puede hacer la continuidad de nuestro gobierno. Sí, claro que sí, es cierto eso. Bueno, el resto, bueno, si me preguntás así tengo que ser contundente en la respuesta. Por eso Daniel no solamente lo ha dicho en la encuesta pero sino que también nosotros sabemos que es una persona honesta y capaz y esas son las condiciones que queremos para nuestro próximo gobernante y son las cosas que vamos a hacer para que le vaya bien a Daniel. Ojalá la gente lo pueda conocer. Nosotros también sabemos que Daniel tiene por ahí el caso que le juega más en contra es que necesita que la gente lo conozca porque también tenemos números y el que lo conoce lo vota. Así que estamos trabajando en ese proceso de instalación, claro que sí, él igual que yo no nació en Arroyito, a veces también, yo hablo todo, la verdad es que digo lo que pienso porque si no a veces algunos pícaros en la política te quieren llevar para un lado a ver si le hacen restar votos y creo que por ahí no pasa la sociedad. Es muy inteligente. Yajora no nació en Córdoba. Los otros días cuando un colega tuyo me hace esa pregunta lo primero que se me vino a la mente es decir eso. El doctor Almaraz. Sí, Almaraz. Pero no importa. Si vamos al caso digo. Hay ejemplos y hay muchos ejemplos y fíjate un ejemplo más que concreto es el de que Yajora hoy en día mide bien en la capital y que podría ser va a ser candidato así que va a ser candidato un tipo que no nació en Córdoba. Bueno, pero no tiene nada que ver eso. Nosotros estamos trabajando en esto. Nosotros también sabemos que tenemos que abocarnos ahí. Bueno, él está haciendo toda una tarea importantísima de a la tarde cuando no trabaja en la Muni ir a ver a la familia moverse trabajar conjuntamente con las instituciones. Así que bueno, estamos bien. Hicimos un buen acto de lanzamiento porque tenía que saber bien salir bien, perdón. La verdad que hasta a mí me sorprendió la gente. Habíamos pensado seguramente en la mitad de la gente que había ido porque teníamos bueno, ¿sabes Hugo? Que la gente hoy en día invitarlo para que escuchen algo de política por ahí es mejor quedarse en la casa a ver la televisión. Y está complicado porque bueno, hoy en día nosotros la política es hermosa siempre atrás de la política. Lamentablemente seguramente nosotros hemos dado malos ejemplos y hace que la gente por ahí hoy en día opine de otra cosa. Pero bueno, estábamos en una ciudad Hugo que es maravillosa que la gente identifica a los actores políticos sabe qué hace el intendente de la noche cómo se porta con la familia cómo se porta con lo económico nos conoce nos conoce la gente así que no podemos andar escondiendo nada. Bueno, en Daniel vemos reflejado todo eso que seguramente les va a ayudar. Planteó un desafío digamos, regaló la apuesta dijo que va a acelerar el proceso de vivienda si tiene que acelerar el proceso de vivienda la obra digo, si hay algo hay un montón de cosas que reconocerte y hay cosas que hay que criticarte si hay que reconocer algo es la obra de desagües exactamente o sea, alguien tenía que en algún momento empezar a romper las calles y empezar a hacer eso Sí señor, Hugo a ver nosotros cuando a la gente le preguntás qué es lo que más reconoce el intendente sin ponerles alternativas es lo que se viene a la mente la gente habla de viviendas y de desagües en ese orden así que bueno uno siente satisfacción porque significa que no nos hemos equivocado en desagües tomamos la decisión política de poner más de 20 millones de pesos anuales que vayan enterrados en la tierra que no los ve nadie y que yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar de desagües lo digo de la misma manera muchos me dicen pero el intendente en tierra plata no los ve nadie la verdad es que no es una buena propuesta política no interesa yo digo siempre lo mismo hay que estar cerca de alguien o haberse inundado para saber lo que significa y no puede ser que en Arroyito todavía hay casas que se inundan hace 30 años el estado nunca le ha llevado a la solución bueno nos tocó a nosotros y tomamos la decisión hicimos un plan integral de desagües que bien lo manejó el ingeniero La Farina bien lo manejó porque también tuvimos la suerte de que trabajaran profesionales especializados en la provincia de Córdoba bueno y ahí está el que viene tiene que continuarlo no tiene que hacer algo diferente por supuesto si es nuestro equipo lo hicimos nosotros pero si le toca hacer a otro ahí está el plan hay que llevarle la solución el sábado a la mañana a la una de la tarde que antes de irme a casa porque había salido también a visitar una familia en el sector sur me bajé en San Martín y me fui caminando a esa hora había poca gente y salían los vecinos y bueno a uno me decía entonces yo en broma le decía ahora se van a tener que acostumbrar a vivir sin agua no van a tener más agua ni en el coroncuneta la verdad que lo que hemos hecho en la calle Mitre un desagüe que tiene dos metros de ancho por uno y medio Hugo olvídate es definitivo y es para toda la vida este rollito que no para de crecer este rollito de que siempre decimos ¿cómo el intendente no puso los caños más grandes? bueno esta vez hemos puesto un caño en este caso un conducto rectangular que les va a servir para toda la vida y eso está bueno Hugo el día de mañana vos me decís no yo no espero nada yo el día de mañana voy a pasar por esa calle y la señora que me dijo gracias por solucionar mi problema bueno será que quedara para mi personalmente pero en realidad hemos hecho un buen trabajo y ahora cuando unamos los conductos hemos llegado Mitre y Nicasio Llanes cuando nos vayamos para San Martín y para José Aboco bueno ahí seguramente en todo ese sector donde pasa la obra se solucionó definitivamente el problema así que bueno estamos contentos ¿cómo va a ser el año en el Consejo Deliberante? usted abre la sesión el primero de marzo ¿cómo va a ser en un panorama digamos donde hay concejales que han mostrado una postura? bueno me sacaste la respuesta la verdad que si no hubiese pasado lo que pasó en diciembre del año pasado donde la gente de nuestro partido nos vota en contra conjuntamente con la oposición a lo mejor no te iba a decir lo que voy a decir ahora la verdad que con ese ejemplo esperamos un año complejo complicado un año en donde seguramente van a tratar de sacar algunas ventajas del Consejo Deliberante más que nada los concejales que quieran ser candidatos a intendente van a tratar de ponerle alguna traba al ejecutivo ya lo intentaron hacer y ya lo consiguieron con el tema del artículo 64 especialmente un concejal que fue intendente o sea que la verdad que espera un año movidito en el caso nuestro yo ya le pedí a nuestro equipo Daniel Lafarina que tiene que ir todas las sesiones al consejo tiene que ir tiene que empaparse de lo que pase ahí la verdad que nosotros jamás plantearemos una pelea utilizando ningún método que no sea el que de la comunicación y del diálogo en donde seguramente este año vamos a tener que hacer una gimnasia diferente con el bloque tendrá que responder la gente del bloque porque ha votado en contra el intendente lo tendrá que explicárselo especialmente Hugo a los correligionarios que son los que me preguntan a mí en la calle por qué fuera un tal vota en contra el intendente pregúntenselo a él no es una respuesta que tengo que dar yo en el caso nuestro realmente llamó poderosamente la atención que un intendente que usó 8 años un articulado en donde luego después no lo puede usar el que viene y en el último año de gobierno con la única intención de poner la traba yo en eso me hago cargo de lo que digo porque en realidad lo demuestra la realidad eso y uno tiene el antecedente creo que un antecedente penoso para la ciudad que le pasó lo mismo al doctor Almara que claro ahora todo el mundo le reconoce que ha sido un buen intendente pero en su momento cuando fueron pasando esta cosa nadie lo decía por eso yo no permití que eso fuera gratis a este consejo con una conferencia de prensa se lo marcamos a la diferencia porque había que hacer los viejos si no no había votado el presupuesto en general de acuerdo y votó un artículo que es fundamental para la vida cotidiana del ejercicio del ejecutivo en contra y nadie decía nada porque la gente no tiene por qué saber del ático 64 pero nosotros que vivimos de esto sabíamos que nos llevó una complejidad pero bueno también lo vamos a aprobar porque dijo que no había problema que fuéramos al consejo bueno cuando llevemos alguna modificación también tendrán que explicarle al pueblo por qué aprueban o por qué no lo que el intendente dice cuando dijeron que no hay problema que fuéramos al consejo cuando tengamos que hacer alguna modificación de partida con esa postura va a haber diálogo dentro de como correligionario yo creo que sí yo creo que sí más allá de que yo bueno uno sabe que tenemos ciertas diferencias él dijo un medio que hace un año que no habla con usted sí sí no es una verdad pero digo a una reunión le digo la unión sí que es radical el pueblo radical le va a pedir a usted una reunión usted viene con un candidato muy fuerte como es Daniel él viene con con votos cautivos con gente que lo sigue también está Lidia Martínez digo pero va a haber un diálogo va a haber diálogo nosotros en el caso personal yo ya me junté en la Muni con varios precandidatos los voy a hacer con todos también ya lo he dicho un montón de veces tengo la obligación de hacerlo claro que hablamos de política pero yo los convoco en la Muni porque no tengo por qué ando escondiéndome de nadie la verdad es que el intendente tiene que hablar con todos tiene que hablar con todos pero esto está bueno de decirlo Hugo porque a veces parecería que si vos vas a la casa de uno te está escondiendo no 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 veo la política de esa manera pero ya estamos grandes ya estamos grandes como pueblo deberíamos ya empezar a pensar otras cosas nosotros estamos planteando con un candidato que si no nos ponemos de acuerdo iremos a ley interna como pasó en el 2015 porque a veces a veces algunos confunden en el 2015 siendo intendente tuvo que pasar por un proceso interno en donde en la mayoría de los casos no se le hace interno al intendente bueno el rodito pasó habrá sido una buena decisión de alguien o mala se tendrá que encargar cada uno de lo que lo llevó a ese proceso yo en el caso mío vamos a hablar con todos los candidatos tratando de hacer una lista única si no se puede haremos lo mismo que en el 2015 le haremos a un proceso interno donde puede votar el afiliado radical y el independiente que eso también está bueno quien no esté afiliado a nada puede ir a su fraga y elegir quien quiere que los gobierne si nos toca ganar se entiende fácilmente el razonamiento si nos toca perder haremos lo que pedimos en el 2015 el que gana conduce y el que pierde acompaña así que eso es tener una coherencia en todo este tiempo en esta cosa que uno dice bueno uno resiste archivos por ahí esto es una linda palabra para decirla porque quiere decir mucho nosotros nos preguntan de vivienda podemos pasar los archivos de esa web podemos pasar los archivos lo que hicimos en las plazas lo que viene pasando con la educación con lo que se ha conseguido también la obra maravillosa que se hizo en lo que es la base operativa de la policía Hugo van a pasar años no va a haber más otra de esas porque no es cada todos los años la policía va a abrir un destacamento en un sector no aquí en el rollito es la primera vez que ocurre bueno mérito de un equipo mérito en donde hemos trabajado en forma conjuntamente con el gobierno de la provincia que saben bien que en el rollito con el gobierno nos llevamos bien ahora políticamente un domingo cada cuatro años él nos quiere ganar y nosotros queremos ganar cuando usted antes de arrancar en la política caminaba en las calles camina tranquilo igual que antes totalmente tranquilo y te puedo decir que mejor que antes porque la verdad que ahora la gente más te conoce la gente te hace sentir la afecto te invita a que pase a la casa bueno te hace un reclamo también cuando te cruza en el supermercado en la plaza cuando uno va cuando va a tomar un café o un bar la verdad que uno puede caminar en las calles sin problema y creo que eso es lo más importante para alguien que quiere o que logra ser intendente luego la verdad que caminar en las calles quiere decir muchas cosas que no te mandaste macanas tremendas que no anduviste viendo si hacía daño al otro que gobernaste siempre sanamente lo que mejor pudiste que no tuviste algo personalizado con alguien y eso es muy importante más allá de que seguramente nos equivocamos todos los días nos equivocamos pero hemos hecho un gobierno nosotros que en líneas generales los números que mostramos hablan a las claras de que tiene que ver con lo que ha pasado entre estos años bueno la última ¿por qué hay que votarlo Daniel? bueno yo creo que lo fui diciendo perdón lo tenemos ahí lo tenemos atrás está atrás de cámara así se entera en vivo desde aquí no hace falta que lo vea por la tele que también lo pueden seguir en vivo bueno creo que Daniel primero llegamos adelante un proceso de elección interno nuestro donde tres candidatos querían serlo la encuesta dijo que era Daniel el candidato segundo es una persona honesta y capaz y creo que resumen lo que nosotros buscamos una continuidad de gobierno en donde Daniel es la persona que puede garantizar todo lo bueno que hizo este gobierno actual que estamos terminando así que vamos a ir por él les decimos a la gente que no lo conocen que le manden un mensaje que lo inviten que vaya a la casa está dispuesto también a hacer todo eso la verdad que después del lanzamiento hay que ver como por medio de las redes de los whatsapp la gente se interioriza quiere conocerlo claro que sí y también quiere que escucharlo así que creo que es la mejor alternativa y es la persona que puede garantizar todas las cosas que hicimos bien en nuestro gobierno anoche hablamos con un amigo me decía que tiene carácter sí claro pero por supuesto hay que tener carácter para estar ahí hay que tener mira yo siempre digo si fui yo intendente puede ser cualquiera porque lo peor que nos puede pasar es que uno diga che puede ser cualquiera cualquier ciudadano ahora dejame que haga punto y aparte creo que en este trabajo tenés que tener carácter tenés que ser buena gente tenés que ser un tipo responsable honesto trabajador y tenés que tener carácter porque más de una vez te toca por ahí enfrentarte con problemas en donde tenés que hacer sí o sí una tarea en donde tenés que tener un carácter que te permita que te mueva con diálogo pero que también la posición tuya cuando tengas que tomarla sea con carácter dejame que interrumpa esta nota porque si no pensé decirlo apenas empezamos dejame que le mande desde aquí un fuerte pésame a la familia de Nicolás Luque nosotros le fuimos ayudando siempre estuvimos cerquita de ellos bueno lamentablemente hoy nos enteramos de una mala noticia así que vaya desde aquí del intendente una salutación a toda su familia bueno así que tiene carácter y eso me gusta a mí como lo tengo yo pero yo también fui aprendiendo la verdad que los primeros años me enojaba por cualquier cosa y bueno uno fue aprendiendo que y ahora se enoja de otra manera ahora me enojo se me pasan los 5 minutos y ahora también esto se lo tratamos de trasladar al equipo a Daniela pero porque todos vivimos en el rollito no debe ser fácil tener tu familia y que no puedas salir exactamente lo una palabra para usar lo peor que le puede pasar a alguien que se dedica a la política es que se tengan que andar escondiendo o no puedan salir hay políticos que salen escondiendo o andan o no puedan salir o no pueden salir a la vía pública o si salen tienen algunos reproches bueno eso debe ser lo más triste para reproches creo que va a haber quejas va a haber porque digo uno no va a poder pero te pasa también en tu trabajo lo normal lo normal se entiende es normal para todos los trabajos el tema es que tengas que no andes porque sabes que hiciste metiste la patada o jugaste con la ilusión de la gente o porque hiciste algo que no no se debía eso sí la sociedad no te lo deja pasar y te lo factura constantemente bueno Dios quiera nosotros hoy en día uno parecería que con el equipo que tengo con los funcionarios que ya han demostrado que son buena gente que se portan bien y que tienen una actividad en donde ejecutan bien es muy posible que de acá al 2 de diciembre estemos hablando de lo mismo y vos me decís no y es porque es continuidad las personas que trabajan en encuestas en asesoramiento te dicen si tenés buena gente no lo cambias seguís por ejemplo nosotros cuando decidimos que Chella fuera la vice de nuevo bueno a mí también tuvimos un asesoramiento que dice mira la quiere la gente es buena persona para que la vas a cambiar bueno aquí vamos a estar terminando con el 90% de los mismos funcionarios porque son buena gente pero no alcanzan únicamente con eso también tienen que ser honestos y responsables y bueno el equipo reúne estas condiciones bueno usted lo lleva a Daniel Daniel lleva a alguien ya le voy a preguntar después en alguna entrevista a él mira nosotros usted tiene pensado aconsejarle digo un poquito sí sí bueno yo hasta por mi forma de ser saben que a mí tienen que escuchar escuchar después tomarán decisiones cada uno yo soy una persona que pienso de que voy a laburar para que gane Daniel y después gobierna y después gobierna el que gana no crean que alguien está pensando en que gobernar no 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 ya lo estoy diciendo yo un año antes en ese sentido la tenemos clara uno entiende y sabemos que el que le toca después en caso que dañe llegue tendrá que armar su equipo él buscará quien sea su secretario privado a ganar hacienda en gobierno lo buscará él porque el que tiene que convivir todos los días va a ser él sí lo vamos a ayudar si se deja le vamos a aconsejar vamos a estar cerca también del gobierno pero en el momento tenemos que trabajar para ganar primero la interna en caso que haya y luego a full en la general hay muchas fotos salidas muchas fotos con una posible no usted vos hablás de Viviana Berseli mi gran amiga una persona que yo le valoro el trabajo profundamente Viviana mira Viviana puede ser una alternativa sí claro que sí nosotros estamos barajando también otra alternativa siempre en el rubro femenina que hay dos o tres alternativas más pero también puede haber un ex empresario un ex presidente de una institución importante que también estamos conversando bueno claro que sí Hugo de acá hasta que se presente en la lista va a escuchar de todo no no falta mucho y cuándo va a ser nosotros ya hemos bueno ya te digo nosotros ya hemos hecho me va a decir cuándo va a ser o no sí te voy a decir nosotros hemos hecho ya hemos hecho el punto de pie hicimos el punto de pie inicial hemos largado con nuestro candidato con las características que venimos hablando en esta entrevista eso está no tenemos ni vice intendente ni equipo de gobierno ni consejales ni de una cuenta porque ahora todos muchos se ofrecen otros también en esta selva de la política en donde cada uno puede decir lo que quiere o por ahí algunos pícaros tiran nombres para complicar la cosa nosotros no tenemos el candidato interno no tenemos más nada para nosotros después la tormenta aparece en todo después no pero que nosotros también apenas tengamos los nombres lo vamos a decir no tenemos que esconder nada al contrario y vamos a estar trabajando Viviana es una persona que tiene muchas chances de ser vice si tiene muchas chances de ser vice va a ser la vice no la sabemos todavía hay dos o tres alternativas y en esto es que se le clara a la gente porque si no empiezan después Chepo de Internet dijo tal cosa no lo estoy diciendo de esta manera hay posibilidades nosotros sabemos que tiene una gran aceptación en la gente claro que si lo sabemos Hugo pero es parte de nuestro equipo en el caso mío ya fíjense en la última lista era la número la número 2 si no mal recuerdo candidato a concejal bueno está cumpliendo una función extraordinariamente buena en la que es la oficina de empleo y en la universidad popular y con un antecedente en que cuando le tocó trabajar en la secretaria de acción social le hizo en forma maravillosa así que bueno hay cosas buenas pero también nosotros sabemos en caso que llevemos adelante un proceso también de que nos podamos llevar adelante una alianza con alguno de los otros precandidatos que quieran sumarse a la lista nosotros también sabemos que lo mejor la vice intendenta o el primer concejal tenemos que conversar en esto también sería muy egoísta de mi parte si te digo la lista la vamos a todos nosotros ponemos todos nosotros ganamos todos nosotros no estamos convencidos que seguramente vamos a abrir el juego lo vamos a escuchar a todos los candidatos y vamos a hacer la mejor lista que les sirve estoy anotando espero que busquen el calendario ah el calendario yo pensé que te iba a olvidar la pregunta bueno muchas posibilidades que no se voten el 12 de mayo voy descartando las presidenciales no pero puede ser en octubre puede ser en octubre voy a anotar en octubre ya está después no puedo más de ahí y ya no estamos tranquilos de todos modos siempre pensando no la vas a adelantar digamos no y siempre pensando que tenemos que hacer las cosas bien no nos puede sacar a nosotros la fecha de elecciones por ahí el calendario de obras que tenemos en lo que le hemos dicho a la gente que le vamos a cumplir el primero de marzo el intendente va a anunciar varias obras más allá que entre medio nos va a agarrar una elección le vamos a cumplir a la gente lo mismo o sea tenemos que ser responsables con lo que decimos cuando yo te dije recién de que ojalá ese casi 80% de la gente que acepta el gobierno bueno lo queremos tener esos porcentajes el 12 de diciembre de este año y si es con nuestro candidato mejor mejor